Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Con la música a otra parte. Hoy estamos en Alcolecha, así que bienvenidos, os cuento cómo es este pueblecito y vamos con la intro. Bueno, pues hola otra vez, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Con la música a otra parte. Bueno, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas por aquí abajo. Vas a encontrar por la pestañita la señal para suscribirte. También dale a la campanita para que te avise de todos los vídeos, ya que son muchos los que yo comparto contigo. Y así no te dejarás ninguno. Bueno, pues hoy estoy aquí en Alcolecha, como he dicho. Este pueblecito es de origen musulmán, como no, y más empezando por el prefijo Al, Alcolecha. Su origen es de una alquería musulmana. Una alquería es un sitio donde se dedicaba la gente que vivía en aquella época a cultivar los campos de alrededor. Y bueno, a día de hoy, esta población tiene unos 180 habitantes y su actividad es la actividad agrícola, sobre todo la recolección de olivos, la producción de aceite, las almendras, producción de frutos. Esa es su actividad principal. Pero también tiene tres restaurantes muy importantes. Uno está a la entrada del pueblo. Desde aquí estoy oliendo las paellas que están haciendo. Y también es curioso porque es un sitio donde muchísimos ciclistas lo tienen como punto de partida para recorrer todas estas montañas, ya que por aquí ha pasado muchas veces la Vuelta Ciclista a España. Y tiene unos puertos muy importantes. Así que por aquí pasan muchos ciclistas. Después de este pueblo también tiene banda de música. Es una banda pequeñita, modesta, pero posee banda de música y una casa de cultura. Así que perfecto. Y hay una anécdota muy interesante y es que en lo más alto de la montaña, es el alto de la Sierra de Aitana, es una montaña bastante alta. Creo que es la más alta de toda la comunidad valenciana, son 1.700 metros. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 aproximadamente, los norteamericanos se fijaron que subiendo ahí arriba podían divisar las islas baleares, la primera isla del archipiélago balear, que era Ibiza. Y eso les supuso que, claro, desde ahí había un control muy grande de prácticamente todo el Mediterráneo. Entonces allí arriba montaron como una base aérea, una base aérea en el sentido de solo control aéreo. Pusieron un radar gigantesco y una base norteamericana, un poco más hacia abajo, donde residieron muchísimos años soldados norteamericanos, oficiales, suboficiales. Cuando tenían permiso bajaban aquí al pueblo de Alculecha, que está muy cerca de la base militar, y entablaron relaciones con las mujeres de aquí. Muchos se fueron a vivir, muchas mujeres con sus descendencias se fueron a vivir a Estados Unidos. Así que hay una conexión entre Norteamérica y este pueblo, pero gracias o a causa del ejército norteamericano. Años después esa base pasó a dominio español y hoy por hoy esa base ya está obsoleta, ya no hay nadie, pero sí que el radar sigue funcionando. Y lo utilizan para el tráfico aéreo, tráfico aéreo comercial y también militar. Así que, bueno, voy a enseñaros un poco el pueblecito y a ver dónde puedo tocar. Este es un restaurante que está justamente a la entrada de la población de Alculecha. Y es restaurante, bar, es top. Especialidad en pescado fresco y, sobre todo, paellas y carnes. Muy recomendable. Desde aquí se divisa esa pequeña aldea que veis ahí, que se llama Ares del Bosque, que próximamente os haré también un reportaje sobre ese lugar, que es muy especial también. Bueno, aquí están cuidando mucho los detalles, indican dónde está el centro polivalente, que es la casa de cultura, el colegio, el cementerio y el parque de las Heras. Y también es súper interesante saber que tienen un sitio para alojarse, una casa rural. La yard de Aitana, el hogar de Aitana. Y aquí, pues bueno, las típicas callejuelas de entramado medieval y características del interior de los pueblos del norte de la provincia de Alicante. Así que, impresionante, muy bonito. Quiero mostraros un detalle que es muy típico en los pueblos españoles, sobre todo en lo que yo he visto en la provincia de Alicante, también en la provincia de Valencia. Y es las botellas de agua en los portales. Entonces, esas botellas son para que los perros no orinen en las esquinas de las puertas. Los perros, al ver eso, lo que hacen es huir de ese sitio porque detectan que ahí ya no se puede orinar. Es curioso, pero funciona. La restauración de las casas es espectacular. En estos pueblos, después de la pandemia, bueno, y un poco antes, como si la gente detectara que fuera a pasar algo, pero la gente se está arreglando las casas y los pueblos están preciosos. Están haciendo unas restauraciones impresionantes. Fijaros en esta casa, que está restaurada, las puertas nuevas, manteniendo algunos detalles antiguos, pero espectacular. Y por el movimiento que veo que va a haber en los próximos años, todas estas casas, que algunas están deshabitadas, van a estar igual. Y siguen todas en venta por inmobiliarias extranjeras y también españolas, para que los residentes estén cada vez mejor y más tranquilos. Es impresionante. Esta es la tendencia. Bueno, esta es otra calle típica. Como podéis ver, todos los inmobiliarias que os decía, casas restauradas, listas para habitar porque se venden. Y esta callejuela está súper interesante. Me acuerdo cuando era niño y venía por aquí, esto estaba destrozado, estaba súper abandonado. Y ahora está todo muy cuidado. Se están poniendo las pilas esta gente. Una casa, una casa rural, la Yara de Itana. Esta es. Para pasar algunas noches, supongo que se tendrá que reservar. Pero está genial tener esta oportunidad. Como no, el típico lavadero de estos tipos de pueblos se conserva bien. Dudo que todavía se utilice porque el agua está muy estancada y la fuente está como cancelada. No hay agua. Pero bueno, se conserva bien. Se ve bien. Y aquí, pues este maravilloso paisaje. En donde se puede ver la Sierra de Itana, aquí delante de nosotros. Y allá a lo lejos, unos impresionantes peñascos. Esta parte es que es muy espectacular. Es increíble. Es digno de admirar. Se nota que en este pueblo hay movimiento. Porque está cerca de la base de Itana. Como os decía, también esta carretera es la que lleva al mar. A la parte de la localidad de Villa Joyosa. Que es de donde traen el pescado para comerlo aquí. Es decir, es un lugar de montaña donde se come el mejor pescado casi que de toda la provincia. Y es por eso. Porque tiene mucha fama el pescado de Villa Joyosa. Bueno, aquí tenemos el Colegio de Educación General Básica. Colegio Les Eres. Que sigue funcionando. Ya que está el logotipo ahí de la Consejería de Educación. Es muy antiguo. Pero sigue funcionando. Y aquí a mis espaldas, este edificio que hay aquí. Es la Casa de Cultura donde yo había hecho algún concierto. Es un edificio que por dentro no parece lo que es. Pero está genial. Oye, está cerrado. No puede acceder. Pero está muy, 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 muy bien. Contiguo al colegio. También está en lo que es la sala de ensayos de la banda de música que ha ido al colegio. Y aquí tiene su botón. Esta es la zona de centro. La sala de ensayos de la banda de música. La sala de ensayos de la banda de música. La sala de ensayos de la banda de música. La sala de ensayos de la banda de música. La sala de ensayos de música. Bueno, este es el Barre Itana. Famoso por los pescados y mariscos. en donde durante muchísimos años la gente de alrededor, de los pueblos de alrededor, venía aquí a comer y a hartarse de pescado. Entre ellos mi papá y mi mamá eran enamorados de ese sitio. Es un bar normal y corriente, lo que pasa que tienen una cocina muy buena respecto a lo que es el pescado. Y aquí está el coche con el que los dueños traen siempre el pescado directo de la vila joyosa. Bueno, y aquí lo que más o menos queda del palacio del marqués de Malferit, pues se ha establecido un mesón, un mesón de Malferit, por eso utiliza el nombre del palacio o del marqués, y es el otro restaurante que os comentaba. Y también hay habitaciones para dormir. ¿Qué os parece un curso de trombón aquí? Sería genial. Es un sitio genial, maravilloso. Pues bueno, esto es lo que queda a día de hoy del palacio del marqués de Malferit, que ahora es restaurante y también su habitación hay aquí arriba. Se puede apreciar el escudo de la familia Malferit, que todavía se conserva. Así que ideal para un curso de trombón. Si queréis que organicemos algo aquí, solo tenéis que decirlo. Buena comida, buen paisaje, buen clima, tranquilidad y mucha música. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de la población de Alcolecha. Espero que os haya gustado mucho. Suscribiros, darle a la campanita. Y bueno, ya sabes que este proyecto, con la música a otra parte, tiene dos vías. Una es promocionar los pueblos en donde la gente no los conoce, darles visibilidad, pueblos o sitios pintorescos, que yo creo que son interesantes, llevar la música a esos sitios. Y después la otra vía es, si quieres que vaya a donde tú estás, promocione tu lugar. Y además, hagamos un curso de trombón o clases express, igual que mi curso de la Escuela de Trombón 2.0. Además tienes que contactar conmigo por aquí abajo. En la descripción encontrarás cómo contactar y verás el enlace de la música a otro sitio. Ahí está todo explicadito. Así que espero veros en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.